¡Buenos días familia Spanglish! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a otro vlog en este canal! Yo sé que ha sido un rato que no les he grabado vlog, pero aquí andamos. Yo y la Isa aquí estamos. La Isa aquí está abriendo una de estas muñecas, estas que está adicta. Estas LOLs. ¡Es la one I want! ¿Qué? ¡Es la one I want! ¡El rainbow one! ¿Es la one you want? ¡Sí! Está contenta porque dice que agarró lo que ella quería. Y miren, es increíble como ella sabe por estas dos cositas. Mira, las botitas y por el biberón. Ella sabe cuál agarró solo por esas dos cositas. Es increíble como estos niños saben sus cosas de sus juguetes. Pero sí, aquí andamos nosotros. Estamos fuera de... Out of town. Andamos en San Bernardino, California, porque la barba tuvo que venir a un entrenamiento de trabajo. Entonces nos trajo a mí a Isla. Y vamos a estar aquí por dos días. Ayer fue nuestro primer día, pero no hicimos nada. Pasamos en el hotel todo el día, bien aburridos. Entonces el día de hoy, como ya... ¡I got into the clothes! Como fui a dejar a la barba al trabajo... ¿Quieres decir algo, vlogs? ¡I got a the wall! Ya, ya les dije que agarraste a the wall. Como ya lo fui a dejar al trabajo, dije, ¿qué voy a hacer con la isla? No tengo nada que hacer. Entonces nos venimos aquí a la Target. Mala idea. Gasté mucho dinero en la Target. Y ahorita estamos esperando que se hagan las 10 y 5 y vamos a ir al cine. Y después no sé a dónde más ir, porque él va a salir hasta las 6. Entonces tenemos que matar tiempo. ¡Es el one I wanted! Pero sí, ahorita sí los quería saludar y decir cómo están. Bienvenidos al vlog. Quiero decir que me los esté cuidando donde quiera que estén. Me he estado pensando en ustedes y sí, pero aquí andamos, amigos. Les grabo a ratito, ahorita que la isla termine de abrir su monita, se las enseño cómo es la monita. Pero sí, amigos, no se olviden de suscribirse. ¿Es una pizza, guys? ¿Es una pizza? No se olviden de suscribirse, comentar, darle like. ¡I want a dog! Toda esa onda en este vlog. Pero sí, ahorita les grabo a la isla. ¡I want a dog! ¡Sí! ¡Hola, amigos! ¡Hola, amigos! ¡I love you! ¡I did it, Mommy! ¡I did it! ¡I picked a good one! ¡Sí, you picked a good one! ¿Es her? ¡Sí! ¡Sí! ¡Show them to our friends! ¡She's naked! ¡Miren a la isla! ¡Mirenla! ¡Qué relajada en el cine! ¡Mami! ¡Estoy en el cine! ¡No! ¿Qué vas a ver? ¿Una movie? ¡Sí! ¡Mami! ¡Sue en el cine! ¡Mirenla! 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 ¡Ahí, ahí! ¡Wow! ¡No go more up! La isla se está divirtiendo con el asiento Vamos a ver la película Leap Familia Spanglish Acabamos de salir de las movies Y miramos la película Leap De una niña que era orphaned Y quería ser bailarina Y estuvo súper, súper cute la película Casi lloró Yo no soy del tipo que me gustan las películas de cartoons Y esa me encantó Estuvo súper cute A la isla le gustó también También dice que quería llorar Me gustó mucho la película Ya salimos de las películas Ahora tengo que regresar a la Tark Porque le tengo que comprar a mi sobrina Una de esas bolitas de LOL Y después quiero ir a chequear una tienda Que no la tienen allá donde yo vivo Que se llama Below 5 Y viene siendo como una tienda de Como así como 99 cents Nada cuesta más De 5 dólares Todo es de 5 o menos Entonces quiero ir a chequearla Y después ya nos vamos a ir al hotel Y les voy a compartir todo lo que compré En esta aventura Que yo y Leisa hemos tenido el día de hoy Pero sí quería decirles Que la película está súper cute Y si ustedes la Tienen la oportunidad de irla a verla Se las recomiendo Está muy bonita la película La historia detrás de la película Está súper cute también Y me encantó Así que si la pueden ir a ver Vayan y mírenla Pero sí Vamos a la Tark Ahorita bien rápido Ok Ahí Ok familia Spanglish Ya estamos en el hotel Ya regresamos de hacer nuestros mandados Entonces les voy a compartir Lo que compré En estas tiendas que fui Y que visité Aquí en mis En mis Vacaciones No sé si son vacaciones Pero aquí en San Bernardino Les voy a enseñar Lo que compré Lo primero que compré Y que está súper cute Y lo agarré A 30% off Porque ya Pasó el tiempo De la escuela Pero es esta Muchila So cute Miren Tiene a estos Nom noms Y a mí me No no son nom noms Que son islas Zoom zooms Son zoom zooms Y tiene estas Oh Tiene estos ears Que me encantan Y la compré A 10 dólares Y estaba Valía 15 dólares Entonces yo la agarré A 10 dólares Y me encantó Está súper cute Cuando vaya de viaje O a Disneyland Lo que sea La puedo llevar Después le compré Un paquete de estos Es un paquete De 3 LOL Estas son las muñequitas Que Isla Le encantan Y le gusta comprar A todas mis niñas Les gustan Pero estas muñequitas Individualmente Valen 10 dólares Entonces a mí Se me hace muy difícil Comprar 4 Se me hacen 40 dólares Entonces gracias a Dios Que sacaron estos paquetes De 3 Y este paquete 3 Vale 27.99 Entonces me sale mejor Comprar un paquete De este Y una individual Para que todas tengan Una Una monita Para abrir Pero sí Eso fue Después compré Estos Coffee cakes Para desayunar Mañana Y no tener que Comprar Desayuno Compré estos Ay que se están Derritiendo Son classic Trail mix A mí y a la Isa Nos encantan estos Entonces agarramos Una bolsa Agarramos un paquete De macaroni Y cheese Por si nos da hambre Hacemos macaroni Y cheese Después agarramos Una bolsita De manchis Agarré O agarramos Estas Es un puzzle Y de las monitas Estas Vamos a ver Están super cute Miren Tienen Ojeras No Tienes Oíditos Oíditos Y sus caritas Están so cute Me encantaron Los tuve que comprar Y es un paquete De seis Y valía Tres dólares So La compré Ese Y lo más Que Estuve Super contenta Que encontré Uno de estos Porque a mí me encantan Estos vasos Entonces se los compré A una de mis niñas No sé a cuál Se las voy a dar Pero es uno De estos Cheeky Go Cups Y este dice Que veinticuatro horas Puede estar helada BPA free Y no se hace Spill Y esta me gusta Porque aquí pueden poner Agua con hielo Y se le pueden llevar A la escuela Y lo pueden usar Entonces me encantó Y lo compré A clearance Valía Dieciocho Noventa y nueve Y lo compré A nueve cuarenta y ocho Entonces Estuvo Bien esta compra Y eso fue Oh Miren la monita De isla So cute Me hizo que le compara Dos El día de hoy Pero si Eso fue todo lo que compré En la Target Ahora Para lo que compré En la tienda Five Below Five Below Nunca había ido a esta tienda Yo nunca la había Nunca la había visitado Entonces Había Sabía de ella Pero solo sabía Que había Había una en Texas Entonces cuando vi una aquí Dije Oh my god Tengo que ir a esta tienda Y Me puse Muy loquita En la tienda Lo primero que compré Es una gorra Porque a mi me encantan Las gorras Y se me olvidó Traer una gorra Entonces Compré una Esta super cute Es azul Y tiene un diamante aquí Y esta me costó Se me hace que Five dollars Ya Este me costó Cinco dólares Después Compré Cinco Porque les llevo A las niñas Porque las otras niñas Están en la casa Y le llevo a mi sobrina Porque si no le llevo Se hace Pleito Y se ponen a pelear Entonces Mejor le compro a ella Y compré Cinco de estas Y son colchitas De mermaids Miren Que bonito Y curiosito Son estas Mi niña siempre Le han querido una de estas Y las encontré allí Solo por cinco dólares Entonces agarré una Pink Esta es como Ombre Una ombre Después compré Una moradita Esta negra Yo creo que esta Se la voy a dar a Tatiana Esta negra Y una azul Y todas por cinco dólares Me encantaron Entonces me compré Esta diadema Super cute Yaco Iré Esta diadema Super cute No sé Si yo la voy a ocupar O para las niñas Pero me encantó Esta costó dos dólares Y me gustó mucho Esta diadema Después La islita Agarró unos headphones Y no La isla siempre Tiene que ir a la tienda Y siempre tiene que agarrar algo Entonces agarró unos headphones De la Barbie Y ahí la ven Comiéndose su McDonald's Oh La isla Me agarró Uno de estos Beanie Boos Y este también Me costó Cuatro cincuenta Los headphones Me costaron cinco También Este me costó Cuatro cincuenta Allí en esta tienda Nada se pasa De cinco dólares Entonces muchas cosas Valen Tres Cuatro Así Después le compré Esta a la barba Que me encantó Lo que decía Y dice Respect the beard Una taza Para que se tome su café Y esta me costó Cuatro dólares Después compré Tres de estas slimes Para Tatiana Adrina Y Kaeli Para llevárselas A su casa A la casa Espérate Para llevárselas A la casa Compré slime Estos costaron Uno cincuenta Casi no encontré Nada de un dólar Ahí La isla Agarró Este candy Este candy Que siempre lo miraba En YouTube Y decía que quería uno Y es un Sour flush Es un toilet Miren Lo que ve Y lo que quiere Y se lo Y lo agarró allí Lo piso Yeah I know Y se lo compré allí Valía Two dollars Se me hace Después a mi hermana Chiquita Le compré Este libro De caligrafía Caligrafía Porque a ella Le gusta mucho Eso de Las escrituras De las letras Entonces le compré Este Y está Super cute Me gusta mucho Y dice como aquí Que les enseñen A hacer la A Para Ashley Y ella lo practica Me gustó mucho El libro Miren Tiene las letras Cómo hacer Diferentes estilos De escritura Este me costó Cinco dólares Y lo último Que compré Que me encantó Porque como ustedes Saben Yo estoy tomando Una clase de piano Y yo practico Mucho sola Yo siento que Yo siento que Aprendo más Los instrumentos Cuando yo aprendo Solo a mi A mi propio estilo Entonces Encontré Este libro De piano En keyboard Chords Y este Les dice Todas las notas En cómo Encontrarlas En un piano Miren I loved it Me encantó Este libro Cuando lo vi Dije Ah Lo tengo que llevar I don't care Cuánto cuesta Pero este Si me va a ayudar Mucho 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 A mi Y este Me costó También Cinco dólares Había uno De guitarra Y me quedé Con las ganas Dije Lo hubiera comprado Porque a veces A la mejor Puedo aprender A tocar la guitarra También A mi me gusta Mucho Lo de los Instrumentos Me gusta Aprender los Instrumentos Yo quisiera Saber tocar Todos los Instrumentos Que hayan Porque me gusta Tengo una pasión Por los Instrumentos Entonces Ahorita Mi Mi Goal Es Poder Tocar Canciones En el Piano Entonces Compré Este libro Y eso Fue todo Lo que Compré En mi Trip De Target Y Five Below Aquí en San Bernardino Pero si amigas Ojalá que les gustó Este Vlog De El día Conmigo Con Isla Ahí está La isla Hola Isla Entonces Si Ojalá que les gustó Este Este día Con nosotros Ojalá que se divirtieron Con nosotros A donde Todos los Tours Que fuimos Yo sé que no les grabé Habiendo de las tiendas Y todo Pero Entiéndanme Que es muy difícil Cuando ando con Una niña Y la tengo que estar cuidando Agarrando cosas Que Que necesito Y todo eso Pero si Ojalá que les gustó Si les gustó No se olviden Dale like No se olviden Suscribirse a este canal Para que la familia Spanglish Siga creciendo Siga 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 creciendo Y le quiero dar las gracias A todos ustedes Nuevos Que se han suscribido A nuestra familia Ya son parte De la familia Spanglish Y ustedes Ya son Spanglish También Y si amigos Gracias por compartir Otra vez el día Con nosotros No se olviden De regalarnos Un like Compartir Síganos En nuestras redes sociales Y nos miramos En el próximo vlog En este canal Di adiós Isla Bye Amigos Bye Amigos I love you Bye Bye